Música Estaba muerto de frío el huérfano aquel día En los portones pedía de un cementerio sombrío Pobre niño el pregentío mientras la mano alargaba Con voz trémula exclamaba una limosna señores Que es para un ramo de flores para quien tanto yo amaba La gente entra y salía sorda la voz penitente De aquel despojo viviente que en nombre de Dios pedía El pobre también quería en su nostalgia infinita Entra en achacarita y adornar de cualquier modo La tumba llena de lodo de su pobre madrecita Pobre niño en su orfandad al ver que nadie le daba Y la noche se acercaba con su densa oscuridad Empezó por rejuntar del suelo unas pobres flores Que por estar sin colores y por el sol marchitadas Fueron al suelo arrojadas por manos de unos señores Y cuando un ramo formó con varias flores del suelo Le dio las gracias al cielo y en el campo santo entró Muy pronto el niño llegó con el ramo que oprimía Al sitio donde sabía que se encontraba la fosa De la madre cariñosa que el sueño eterno dormía Pero todo había cambiado Donde la madre se hallaba Un pantón se levantaba quizá de algún potentado El niño desesperado por el cambio que encontró Llorando le preguntó a un viejo sepulturero Dígame señor ligero quien a mi madre llevó El viejo sepulturero al niño triste le dijo No me hagas preguntas hijo que hacerte llorar no quiero Los ricos son los primeros por eso el lugar le damos Mal hacemos y lloramos por una simple pavada Los pobres no somos nada y hasta en la muerte estorbamos